En principio son actitudes fobiales y de bromas, pero se hace muchas veces sin tomar las medidas de seguridad básicas. Aunque la inconsciencia no tiene edad, cuidado también los mayores y lo que más preocupa a los más pequeños. Un niño en 10 segundos, o sea, son 3 minutos lo que tiene imagen para ahogarse. Y es que 3 minutos pasan así. Y eso es lo que pasa, que la gente se desquista y es que un niño de estar aquí en 10 segundos está en el agua. Así que manguitos y aprender a nadar cuanto antes. Cuando éramos pequeños sí, porque como no controlaba nadar, pues tenía que estar pendiente, pero ahora no. Y para eso están también los socorristas, todos los medios son pocos. Es fibrilador que lo tenemos desde hace 10 años, es un gasto, hay que tenerlo. Es que eso te da una tranquilidad, una seguridad como los socorristas, tienen sus RCP también, es un gasto y qué, pero si es que una vida, ¿qué gasto tiene? Prevención y precaución, dos palabras clave para tener un verano sin riesgos. Un verano.